A nombre de docentes, estudiantes, administrativos y de la planta ejecutiva de la Universidad Juan Misael Saracho, quiero dirigirme al gran pueblo de Tarija en estos momentos de reflexión para que ustedes colaboren con el crecimiento de lo que significa nuestro pueblo. La Universidad Juan Misael Saracho está comprometida en este cometido y por lo tanto debe de contar con toda la población universitaria con el único afán de que podamos juntos hacer una vida mejor para nuestra juventud, para nuestros estudiantes y para nuestra inserción laboral posterior. Debemos fomentar el emprendedurismo, debemos fomentar que nosotros seamos los actores de nuestro propio desarrollo. Es en este sentido que quiero decirles particularmente a nombre del señor vicerector y de mi persona, a nuestros queridos docentes, a nuestros queridos estudiantes y a nuestros queridos administrativos, que vivamos estas fiestas con ese compromiso y con esa fe que nos dará de hoy en adelante unos días mejores para todo nuestro pueblo de Tarija. Felices fiestas, feliz navidad, feliz año nuevo, realmente por un mundo mejor. Felicidades.